¡Eh! ¿Llegué? ¡Mamá llegué! ¡Mamá llegué a la tele, mamá! ¡Tá! Llegué haciendo esto, pero llegué. Bueno, ¿cómo están? Bien, hoy juega Uruguay. Hay un ambiente en la calle y la gente está... ¡Tá! ¡Buenas las chauzas! Está todo el mundo con las banderas. Los autos, los taxis, se paraliza el país. ¿Hacen sexo? en serio, Lucía, cuando juega el conjunto de cada país. Pero no vi cómo esa algarabía. ¿Pero no viste la calle lo que era? La gente ahora ahí en la puerta del canal, la gente con las camisetas. No. ¿No vieron? Hay más camisetas de rampa que de Uruguay. Hay más camisetas de rampa que de Uruguay hoy en la calle. No, me parece que está viendo videos viejos. Sí, está viendo videos viejos. Tiene que ver con el momento de la selección, ¿verdad? Que venimos con algunos... Hace mucho tiempo que no hacemos un gol, digo porque hay periodistas que no lo quieren decir. Y yo digo todo. Yo digo todo. Se maneja otro nombre para suplantar a Bielsa, lo digo también. Y los periodistas no quieren decirlo. Dígalo. Sería Carlitos Manta. Sería. O sea, dejaría el ejecutivo de la outfit, se transformaría en el técnico de la selección. Exactamente. O el tola en Túnez. Está entre esos dos. Ahora, Manta, ¿usted cree que hay una cama atrás de todo esto? ¿Eh? No sé, le pregunto... Mirá, lo que haga Bielsa atrás del arco, yo no tengo... No, no. Juicio, Montes. No, no sé eso. Ayer escuché lo de la cama. ¿Qué sería de los jugadores hacia Bielsa? No sé, le pregunto porque escucho teorías cooperativas de todo tipo. Siempre se escuchan estas cosas. Pero ya se solucionó. Ya hablaron con Bielsa. Bielsa ya los espera... Saludando. Cuando llegan los jugadores, llegan, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la arena fantasía. Ya cambió. Claro. Bueno, y encontrar una Bielsa que está triste, ¿vieron? Que está triste, Bielsa, con 25 millones de dólares en el bolsillo. Y es poco, ¿no? La plata no es todo. La plata no es todo, como dice yo. La plata no es la felicidad. Mirá que los ricos también sufrimos, Edu. ¿Sufre usted, Montes? ¿Usted sufre? ¿Tiene problemas, Montes? Por supuesto que tengo un problema. ¿De qué tipo? De tipo sentimental. ¿En serio? A veces. Tengo problemas también con mis hijos, como todos, que tenemos diferencias en cómo vemos las cosas. Claro. Ellos son liberales. Ajá. Yo, sin embargo, soy conservador. Claro. Soy estricto. Soy de las personas de antes, con los valores. ¿Y cómo lleva esas diferencias con sus hijos? Ah, patada. ¡No! ¡No! Está loco. Sí, porque soy de la de antes. Soy de la línea de antes yo. Incluso les pego con reglas. ¡No! ¡No, no! ¡Qué horror que estáis! ¡Qué horrible! En la escuela a mí me pegaban con una regla en la mano y así salí. ¿De la vida de así? Así salí. No sirvió de nada. Señores, qué lindo saludar porque hoy es el Día Internacional de las Mujeres Rurales. Un abrazo para todas. Un abrazo para todas las mujeres rurales. Y si justo se eligió este día por su contribución en el desarrollo rural de las mujeres, la erradicación de la pobreza y la mejora en la seguridad alimentaria que es... De gran importancia. De gran importancia. Así que un saludo a todas las mujeres rurales que yo siempre, perdón, pero yo tenía una confusión. Yo cuando era chico, o cuando era joven, hasta hace dos años, yo creía que las mujeres rurales eran todas promotoras. ¿Por? ¿Por? Porque yo iba a la rural del Prado y el campo se viene a la ciudad y estaban todas las promotoras esas de calzas y yo pensé que esa era la mujer rural. De calzas. Siempre pensé eso, que la mujer rural eran las promotoras. Pero no es... De calzas. Ay, Dios mío. Qué raro que andan de calzas en el campo porque con los abrojos y todo eso. Ajá. Pero bueno, así que en el Día de la Mujer Rural un gran saludo a Noelia. ¿Cómo Noelia? ¿Quién es? ¿Noelia Campos? Lógico. ¡Noelia Campos! ¿Viste qué? Bueno. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? El León no, pero Andrés Ojeda fue a Buenos Aires en un canal de Argentina y lo compararon con Milei y él dijo la comparación con Milei me cae muy bien. Ah, y vio también que lo entrevistó Habló con Canosa. Y habló con Fantino también. Habló con... Habló con... Habló con... Habló con... Habló con Canosa. Habló con Canosa le preguntó si dormía desnudo o vestido. Ah, sí. Sí, sí, lo comentamos. Sí, sí, claro. Vos estabas comiendo taco. Vos estabas comiendo taco. Avísenle que hablamos la semana pasada de eso, ¿no? Claro. Vos estabas comiendo taco y nosotros en el caujero acá. Ah, Dios mío. Este... El presidente viajó a Buenos Aires y allí dio una entrevista en Canal La Nación Más en un programa que conduce el periodista Luis Novaresio. Durante la conversación aseguró que le cae muy bien que lo compare con Javier Milei. Qué botija con mal gusto este Ojeda. Te digo, viene bien para presidente, pero... Este... Bueno, son parecidos. ¿Son parecidos? Sí, bueno, vamos a ver qué similitudes tienen. A ver. A ver si son tan parecidos. Ponele, uno. Milei, tiene cinco perros. Sí. Ojeda, casi tiene una mascota. Milei, habla mano a mano con Elon Musk. Sí. Ojeda, tiene Twitter. Muy bien. Milei, practica el sexo tántrico. ¿En serio? Sí, Milei practica el sexo tántrico. Ojeda demora en llegar al tope en las encuestas, así que es como que ahí no mucho. Milei, anda con Yushito González. Sí. Ojeda, se tomó un té de Yushito con González, un veterano del Partido Colorado que estaba en el acto. Más o menos son iguales. Andan ahí. Son iguales. No, por lo menos no son iguales. El otro tremendo facho y Ojeda es un ballista, ¿o no? ¿Eh? Un pichón. Está, tiene a su vía, que bueno, como que... Va aquí parando. Va aquí parando. Este, bueno, nuevo variante. Atención, contentos todos los compañeros. ¿Por qué? Miren lo que es un festejo allá, aquella dupla, tirándose al piso de la alegría. ¿Y por qué festejan, Monte? Nueva variante de cannabis en la farmacia. Con más THC. Con más THC. Quiero decir, Cholo, vamos. Que vos estabas... Y al final no se firmó el THC con China y lo pusieron acá. Bien, Pablo. Nueva variante de cannabis con más THC comenzará a venderse en farmacias a partir de este martes. Hoy. ¿Hoy? No, no, parán. Están en horario de trabajo, chiquilines. Se trata de la variante Epsilon. Mirá. Sí, se quiere... Lo que se busca es intentar competir más con el mercado paralelo, porque como la que se vendía hasta ahora tiene un THC muy bajo, la gente prefería seguir comprando en otro lado. En el mercado ilegal. Se llama la variante Epsilon. Tiene razón, Pablo. Andá a comprarlo medio fumetado. Andá a pronunciar eso. Dame esa... Esta... Amalong. Epsilon. Epsilon, que para mí es más marca de fotocopiadora, suena el Epsilon. Sí, ¿no? Epsilon. Que tendrá un costo de 570 pesos el paquete con 5 gramos. Informó el Instituto de Regulación y Control del Cannabis. ¿Qué pasa? Como dijo Lucía, perfectamente, el que venden en la farmacia no hace nada. Te comes un helado de zambayón y te pega más que el que venden en la farmacia. Por eso... Por eso tienen que sacar otra cosa. Mirá, te va de campamento. Viste que prendés el espiral para los mosquitos adentro de la carpa, ya te pega más que el que venden en la farmacia también. El olor al tupper que traes todos los días para comer el mediodía que lo abrís, viste que lo abrís y sale un... Incluso ya te deja mucho más tarado que el que venden en la farmacia. Por eso te digo, no gastes plata en eso, chiquilín, fumate un te piñulín que te sale regalado y adelgazás todavía. ¿Un te piñulín? Un te piñulín, un te piñulín. Un te piñulín. Un lapá suave. Un lapá suave. Eso es. No, ahí para ver... Un te piñulín. Un lapá suave perder los pulmones. Es como lo primero que había para adelgazar, ¿te acordás? Un te piñulín. Te adelgaza, te adelgaza. ¿Nunca fumaron? No. ¿Eh? Era un te. Era un te. I am too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave. Qué lindo, me gusta, ¿eh? Esto es discoteca Ibiza, ¿eh? Estoy en Ibiza. ¿Qué dice el discoteco? Orgamo y magia sexual. Orgamo y magia sexual. ¿Grapa? Perdón, perdón, perdón. ¿Quién pone los títulos acá? Orgamo y magia sexual. ¿Qué hace relajo, Márquez? ¿Qué hace yo estos gráficos? ¿Qué va a decir? ¿Carla Costa? No sabía que era tan... Imagino a los padres tapándole los ojos a los hijos en la casa. No sabías que era tan pícara. Hoy la vi muy encendida. Sí, ¿viste cómo anda? Anda con todo, con todo. Ahí está, hirviendo la juventud. Este, orgamo y magia sexual. Lo que me estás pusiendo arriba. No, 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 imagino. Me la imagino arriba. ¿Qué? ¿Arriba? Hasta el vídeo. No, no, ella se viene. A ver, a más no me mira, yo sé que no me mira. Es que es lo bueno que hace ella, por eso conserva la mentalidad un poco. Orgamo y magia sexual. La nueva técnica de moda para canalizar la energía y cambiar de vida. A ver. Esto es muy interesante. Me interesa, Montes. Una técnica que utiliza la energía sexual para objetivos no sexuales. Viene popularizándose. La magia sexual, la sexóloga Venus O'Hara. ¿Ven? ¿Cómo la sexóloga? Ay, no, muy bueno, Venus. Montes, Montes. No, no. A la sexóloga se llama Venus, vale. No, joda, Montes. Se llama Venus la sexóloga. O se llama Carmen Raya o se llama Venus. Claro, se llamaba Venus, había forma que no tuviera otra profesión. Es la nomenclatura. Qué maravilloso. La sexóloga Venus O'Hara, su creadora, explica que consiste en dirigir mentalmente la energía del orgasmo hacia un deseo en otras áreas. Muy bien. ¿Entendés? Claro, hay que manifestar. Pero no te... Practicándola, mirá lo que dice ella. Así fue que Cata consiguió una heladera nueva. Así fue. Claro. De dos puertas. Heladera nueva, heladera nueva. Todavía clara en otro modo. Como que fue... Ah, o anduvo con la casa, con el dueño del centro eléctrico. No. No, es una broma. Centro eléctrico no existe hace 40 años y Cata tiene 30. No había nacido. Practicándola, dijo Carmen O'Hara. Sí. Practicándola, pagué todas mis deudas, cambié de piso a uno mucho más grande. Cuenta O'Hara. Qué bien. Bueno, cuánta energía. Yo también, una vez, gracias a la energía sexual, me cambié de piso también. ¿También? Estábamos en un ascensor y fuimos del 14 a... Este, bueno. ¿Esto cómo será? ¿Antes o después? No, durante. 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 Pero en el momento, porque si es antes, viste, que vos venís remando y como que no llegás, ahí puede servir porque... No, no. ¿Te acordás que tenés que pagar la UTE? Por ejemplo, le agarrás una calentura y llegás. No, al momento, Monté. En el momento. Lo mismo es correcto. Ah, en ese momento. Con razón, Marta, la otra vez gritaba, quiero un viaje a Europa. Quiero un viaje a Europa. No, pero en serio que yo conozco, esto es real porque yo conozco personas que han pagado toda su vida sus cuentas con los orgasmos. ¿En serio? Y preguntarle a Naná. ¡Papá, lo americano! ¡Papá, papá! ¡Ay, no! Bueno, no se olviden que este sábado 19 de octubre estoy en el Mubi. ¡Papá! Mubi.com.v con todo. Todo se está armando, que es una cosa que va a explotar. Después no digan que no se los conté. Y si no, vayan a ver la obra que dirijo. Dirijo obras de teatro ahora. ¿En serio? ¡Monte! ¡Monte! Teatro como vos, me equiparé. ¿A dónde podemos ir a verla? Estamos en Mandrágora los domingos de septiembre a las 20, 30 horas y las entradas por retiquet. ¡No, chicos! ¡Ya pasaron los domingos de septiembre! ¡Ya pasaron los domingos de septiembre! La obra se llama La inevitable crisis del actor. Se ve que fue al THC a buscarlo más temprano usted. ¿Los domingos de septiembre y es que del año que viene? Hoy estaba...